Hoy en Goles de las Américas, dos equipos blancos dominan sus campeonatos. En Honduras, el Olympia necesitó de este gol de Carlos Cosley el minuto 90 para derrotar al Juticalpa 3-2 y mantenerse en el primer lugar de la tabla. Cosley ya no está más en la lista de su selección, no quiere saber de Pinto, pero es el sublíder de goleadores en la Liga Catracha. Y en El Salvador, el Alianza también marcha solo en la primera posición porque hoy superó 2-1 al Sonsonate en el Estadio Juzcatlán. El internacional Oscar Serena aprovechó un rebote en la defensa rival para anotar el 2-1, pero igual valió para los tres puntos y la celebración de los capitalinos. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!